Bueno, al celebrarse ayer el Día Mundial del Medio Ambiente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refirió que en la capital circulan más de 500 unidades de carga que funcionan con electricidad y son propiedad de empresas privadas. Durante el evento de electromovilidad y mejora ambiental, Sheinbaum precisó que la presencia de esas unidades es el resultado de un programa de autorregulación que acordaron con los grandes consorcios para reducir las emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente. ¡Gracias!